Hoy en el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula continúan las asambleas informativas, fueron anunciadas por personal de salud desde la semana anterior cuando se confirmó el nombramiento o la intervención, mejor dicho, de este centro asistencial, el más importante del norte de Honduras. Se anunció su intervención y de inmediato también se anunciaron las acciones y hoy continúan. Asambleas informativas en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.